Pudimos iniciar un gran proyecto, Escuelas al 100, 19 de octubre por Jutla Mujeros. Pero ¿cómo llegamos a esa fecha? ¿Cómo llegamos a ese momento? Con un proyecto muy claro, presentado por el presidente Enrique Peña Miento, posterior a su informe de gobierno, 2 de septiembre de 2015. ¿Pero qué se requería para presentar el programa de mejoramiento de infraestructura educativa más importante en las últimas décadas? Voluntad, antes que recursos económicos. Voluntad del Estado mexicano. No era sólo una misión del gobierno de la República. Independientemente del instrumento jurídico que nos lleva a concretar Escuelas al 100. Se requería de la voluntad de los gobernadores de las entidades federativas. Ese es el gran hecho del 19 de octubre del 2015 en Jutla Mujeros. No sólo el respaldo y apoyo a la reforma educativa, sino el entender, el comprender que la reforma educativa, sí, es una educación de calidad. Con dignificación de los planteles, dos en dos desemparte la cátedra. En uno esquema de modelo educativo que se está trabajando en todo el país. Debo de reconocer, y lo hago de manera pública, el apoyo incondicional que hemos recibido el Ejecutivo Federal del gobierno del Estado de Michoacán, y en especial del gobernador Simán Odeo, quien ha sido una persona en la que nosotros hemos depositado una gran confianza para trabajar de la mano en la cumplimentación de los ejes de la reforma educativa, el nuevo modelo educativo, y en el que nos toca trabajar en la parte tangible, en aquella que se siente, que se vende. ¿Qué requeríamos? Recursos económicos. Y con un instrumento muy novedoso, se logra insertar, sin que se considere deuda pública, ni para el gobierno de la república, ni para los gobiernos de los estados, la posibilidad de colocar certificados de infraestructura educativa nacional, que no implica de manera alguna compromiso, ni de la comunidad escolar, ni de los gobiernos del Estado mexicano. Un instrumento que busca obtener 50 mil millones de pesos en tres años, para atender a 6 millones de alumnos. Que eso es lo primero en lo que estamos pensando. En 33 mil planteles educativos. ¿Qué tenemos que hacer? Que en este año, cuando menos en el país estemos interviniendo, 11 mil planteles educativos. Vamos a cumplir un año. Y que como mínimo, tengamos una colocación de recursos por 17 mil millones de pesos. En este momento, llevamos colocados 13 mil 320 millones de pesos. La mente está cerca. Pero lo más importante, es que esto se traduzca en beneficio de los planteles educativos. Y el entender que cada región, cada Estado, cada región dentro de los propios Estados, tiene una dinámica especial en la que hay que atender. Y tenemos que escuchar a las entidades federativas, que son las que conocen mucho mejor el desarrollo de cada una de sus comunidades. Este es el trabajo conjunto que escuchaba que la Cámara señalaba hace algunos momentos. Debemos de pensar en que este es un ejercicio de una triple hélice, en la que el gobierno, como Estado mexicano, es rector y ejecutor, pero que requiere de dos brazos fundamentales. Empresas de cada una de las localidades, que ayuden a generar un mayor dinamismo económico, del cliente. Gracias. Gracias por ver el video